23 municipios de Antioquia siguen sin brindar agua potable a sus habitantes, entre ellos se encuentran Argelia, Cocorná, el Santuario Nariño, en el Oriente Antioqueño. Un nuevo llamado de alerta realizó el Contralor del Departamento de Antioquia a los 23 municipios que siguen sin suministrar agua potable a sus pobladores, situación que sin duda pone en riesgo la salud de las personas. Si bien del año pasado que empezamos esta campaña superamos en 10 los municipios, porque para el 2000, la encuesta de 2015 arrojaba que eran 32 los municipios, y empezamos a exhortar a todos los burgomaestres de Antioquia y sus equipos de trabajo, se logró bajar a 23 esas cifras, pero sigue siendo una cifra muy preocupante. Adicional a ello, cerca de 50 municipios no cuentan con plantas de tratamiento para aguas residuales. Esto preocupa además porque esto genera un ciclo vicioso que termina también afectando el no poder suministrar claramente el agua limpia, pero además que las aguas limpias terminan siendo contaminadas por las aguas hervidas. Pese a la situación del ente de control, asegura que muchos alcaldes no se preocupan por adquirir predios para la protección de las fuentes hídricas, muestra de ello es que en el año 2006 solo ocho municipios lo hicieron. Uno entiende como municipios que tienen una profunda repercusión en los temas de agua y embalses en Antioquia, que incluso reciben regalías por parte de la producción de acuíferos para la producción de energía, siguen siendo municipios que no atienden y que no dan un 100% agua a sus campesinos. Las localidades que siguen sin brindar agua potable a sus habitantes son Cáceres, El Bagre, Nechí, Zaragoza, Cisneros, Remedios, Segovia, Ituango, Toledo, Abreaquí, Buriticá, Dabeiba, Uramita, Argelia, Cocorná, El Santuario, Nariño, Betania, Ciudad Bolívar, La Pintada, Montebello, Salgar y San Juan de Urabá, de ellos Cisneros, Zaragoza y Argelia, son catalogados como inviables sanitariamente. ¡Gracias!